¿Cuál es la definición de una mujer? Una persona de sexo femenino con dos cromosomas XX, la cual tiene la capacidad de crear vida dentro de su útero, que es uno de los órganos internos que posee, aparte de ovarios, vagina, trompas de falopio, etc. Una mujer también tiene el periodo o ciclo menstrual, el cual hace que haya cambios hormonales dentro de su cuerpo. Se divide en cuatro fases. Eso sería la definición de una mujer. ¿Y qué hay de una persona trans que se considera mujer? No lo es. Científicamente y biológicamente no lo es. Puede parecer una mujer con cambios estéticos y mutilación de sus genitales, pero nunca será una mujer. Eso es transfobo, ¿no? No. Es una realidad basada en la ciencia y en la biología humana. ¿Crees que vas a crear polémica al hablar de un tema así? No debería porque no me estoy inventando nada. Estoy basándome en las evidencias científicas y en el gran aporte que ha hecho la ciencia a la humanidad, cosa que nunca debe ser pasada por alto. No debería ser la ciencia. No debería ser la ciencia.